Mantener la sintonía, la caída en la producción de agua en 60 millones de galones por día ha generado que las autoridades anuncien la aplicación de nuevas medidas para racionar el líquido en el Gran Santo Domingo. Como nos cuenta Jaycee Capellán, los lavadores informales de vehículos de la provincia de Santo Domingo exigen que el racionamiento no solo les aplique a ellos. El director de la CAS no especificó por el momento las disposiciones con el objetivo de economizar el líquido ni cuándo serán aplicadas, aunque sí destacó que la sequía que afecta al país continúa agravando, sobre todo en la zona este del Gran Santo Domingo. Tenemos el acueducto barrera de salinidad, con un caudal totalmente disminuido. De seis plantas estamos operando con dos, es penoso eso. Y es posible que tengamos que sacar durante el día de hoy el acueducto por 24 horas para esperar que el río pueda llenar su caudal y que puedan entrar por lo menos, de seis puedan entrar cuatro. Tras las disposiciones del director de la CAS, los lavadores de vehículos que operan en las calles dijeron estar conscientes de la situación y se comprometieron a economizar agua. Expresaron además sentir temor de ser incluidos entre las nuevas medidas, ya que aseguran sus equipos les fueron incautados la última vez que se aplicó racionamiento. Una vez se nos llevaron la máquina, que no querían que la veamos ni nada, y nos rompieron los tinacos. ¿Usted tiene temor de que eso vuelva a suceder? Claro, no tiene temor porque nosotros vivimos de esto. El problema es los cahuas que gastan más agua que nosotros. Ellos dicen porque ellos no tienen esto, ellos no tienen pistola, ellos no tienen esto, ellos lo que tienen es manguera. Este último entiende que para enfrentar los periodos de sequía en el país, se debe poner mayor atención en otras áreas. Ellos tienen que saber de dónde viene la sequía, que es de los ríos, que ellos vienen y sacan la gravilla, la arena, y de ahí que viene la sequía. Eso tienen que poner yo asunto de día grande, no los chiquitos. Estos lavadores informales dijeron además tener la esperanza de que las medidas que se vayan a aplicar sean viables para estos. Jaycee Capellán, Noticias S&N. Los residentes del sector Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste aseguraron este martes que carecen de servicios de agua desde hace un año. Narraron que debido a que la CAS solo les envía camiones cisternas una vez cada 15 días, ellos deben comprar tanques y galones hasta tres veces por semana. Uno trata de economizar y dura hasta una semana, porque uno el agua sucia, uno se baña en vasija, igual del agua pecharse a los baños. Y se apiaden de nosotros, de que necesitamos que nos ayuden con urgencia, un 911. Los municipios indicaron también que los reclamos por la situación han sido constantes, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de las autoridades. Pasamos a Moca, donde profesores del Liceo Rodolfo Rodríguez Ricard del municipio de San Víctor denunciaron que encontraron cucarachas en el almuerzo escolar. La institución educativa ordenó la inmediata suspensión del almuerzo, que es distribuido por la empresa Corporinver SRL. Envíenos sus denuncias a nuestro número de WhatsApp, es el que viene pantalla, 809-535-8383, 809-535-8383. A través del mismo puede hacernos llegar también sus videos y fotografías. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta La economía informal se ha reducido en 2.8 porcentuales, por ciento, más bien en los últimos cinco años, aseguró este martes el gobernador del Banco Central. Héctor Valdés Albizu indicó que la dinámica del mercado laboral evidencia que el porcentaje de ocupados que conservan su puesto de trabajo en un periodo de un año se mantienen por encima del 90 por ciento. El funcionario ofreció un panorama del mercado laboral y la evolución de la economía en la presentación de las publicaciones Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo. Diagnóstico del Mercado Laboral Dominicano 2014-2019. Con el objetivo de contribuir a la formación académica de estudiantes sobresalientes de escasos recursos, el Banco Popular firmó una alianza con la UAS. El convenio, que durará cuatro años, incluye la instalación de tres salas digitales y el mantenimiento de la base de datos de la Biblioteca de la Academia. El acuerdo consta de seis millones de pesos en becas para 16 estudiantes meritorios que serán incluidos en el programa educativo Excelencia Popular. El ministro de Energía y Minas llamó a los agentes del mercado eléctrico a poner fin a la era de la improvisación y concentrarse en lograr un sector cada vez más técnico, planificado, monitoreado y medido. Antonio Isaconde realizó el planteamiento en el conversatorio Planificación del Sistema Eléctrico en un Futuro Renovable. La actividad fue organizada por la Asociación Dominicana de la Industria y la empresa Wartzilla, con exposiciones y paneles de representantes de instituciones públicas y privadas del sector. A propósito del tema, están los estudios nuestro economista Ernesto Selman. Buenas noches, Ernesto. Ernesto, ¿cuál es tu opinión sobre las declaraciones del ministro de Energía y Minas sobre la falta de planificación en el sector eléctrico dominicano? Buenas noches. A raíz de la aprobación de la Ley General de Electricidad, se crearon distintos organismos estatales, tanto para la planificación como la regulación y la supervisión del sector eléctrico en la República Dominicana. Pero, sin embargo, la CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, ha concentrado el poder de decisiones de todos estos organismos y no se ha aplicado la ley como fue aprobada. Por encima de ello, recientemente se aprobó la ley del Ministerio de Energía y Minas que le daba unas atribuciones para la regulación y las políticas públicas con respecto al sector eléctrico. Y esto no ha sido posible y es muy limitada la capacidad del Ministerio de Energía y Minas para trazar las políticas públicas del sector eléctrico en la República Dominicana. Esta centralización de la toma de decisiones en la CDE ha hecho que no haya una planificación efectiva, principalmente cuando se decidieron instalar las plantas de Punta Catalina y esa para que pudieran entrar fácilmente en el sector, en el sistema integrado de electricidad en nuestro país. Y eso ha hecho que no haya habido una planificación de licitación para nuevas plantas, por lo que estamos atrasados en este proceso de licitación para que se instalen nuevos megavatios en la República Dominicana y tengamos un sector eléctrico más eficiente. Ernesto, ¿cuáles serían las posibles soluciones para el sector eléctrico? Bueno, está este tema de la planificación y de la estructuración del sector eléctrico, de los reguladores y los que deben trazar las políticas públicas en el sector eléctrico. El otro problema principal que existe en el sector eléctrico tiene que ver con la distribución y comercialización de electricidad en la República Dominicana y en este sentido todavía tenemos pérdidas por el orden del 30% de las empresas distribuidoras de electricidad, pérdidas del 30% de la energía que compran y en consecuencia tienen pérdidas financieras importantes y el Estado está subsidiando a estas empresas por las ineficiencias de estas pérdidas que tienen. Decimos el Estado subsidiando, pero es con dinero de los contribuyentes y aquí entonces seguimos teniendo problemas de apagones, un alto costo de la energía eléctrica, tenemos que autogenerar y tenemos estos subsidios que estamos cubriendo los dominicanos. La solución primero es la despolitización y el cumplimiento de la Ley General de Electricidad para tener un sector eléctrico más ordenado, sin estas pérdidas, más eficiente, con mayor cantidad de energía para distribuir y poder cobrar lo que se distribuye en el sector eléctrico. Muchísimas gracias, Ernesto. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó Para este miércoles, un sistema de alta presión generará chubascos dispersos según la Oficina Nacional de Meteorología. Los chubascos con tronadas se intensificarán hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y en zonas aisladas del suroeste.